El turismo sigue imparable en España y anticipa lo que puede ser un nuevo año de récord. En los dos primeros meses del año llegaron a España un total de 9,8 millones de visitantes, lo que supone un incremento del 15,6% respecto al año anterior, con un gasto además que también se vio incrementado en casi un 26%, rozando los 13.300 millones de euros hasta febrero. Los principales países emisores de turistas fueron Reino Unido, con cerca de 1,8 millones y un aumento del 16,4%, Francia con casi 1,2 millones y un incremento del 7,1% y Alemania con más de 1,1 millones y un 13% más, según los datos del INE. Las comunidades que más turistas recibieron en los primeros meses del año fueron Canarias con 2,7 millones, Cataluña con 2 millones y Andalucía con 1,4 millones. España recibió el pasado mes de febrero un total de 5 millones de turistas internacionales, lo que supone un 15,9% más que el año anterior. Estos turistas gastaron ese mes más de 6.700 millones de euros, un 25,8% más. El gasto medio por turista el pasado mes de febrero fue de 1.347 euros, con un incremento anual del 8,5%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 5,8% hasta los 173 euros. Canarias fue el primer destino principal de los turistas en febrero, con el 28,1% del total. Le siguieron Cataluña con un 21% y Andalucía con un 14,5%, según estos mismos datos del INE.